Bienvenido y bienvenida, esto es significados y definiciones. Hoy compartiré contigo un breve video sobre la explicación de lo que significa soñar con comerte un pollo o una gallina. Antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y a que me dejes en tus comentarios qué es lo que has soñado recientemente. Cuando en tu estado de sueño, tú sueñas con que te comes un pollo o que te comes una gallina, eso está directamente relacionado con la mejora de tu economía, con la mejora de tus finanzas. Es un sueño que habla directamente sobre el dinero, significa que recibirás fondos inesperados, significa que disfrutarás de una plenitud, de una felicidad temporal, de aquellas cosas que el dinero puede comprar. Es decir, todo lo que el dinero, todo lo que no sea amor, lo que no sea paz, lo que no sea salud, lo vas a disfrutar perfectamente. Vas a hacer un buen uso de tu dinero, vas a comprarte momentos de satisfacción, vas a comprarte viajes, buena ropa que te harán sentir bien, que harán que mejore tu autoestima, conocer lugares increíbles, personas sorprendentes. Cuando tú te comes un pollo o una gallina, significa también que aprovecharás una oportunidad profesional, sea un ascenso, un nuevo empleo, algo que profesional, un nuevo conocimiento, un nuevo estudio. Es decir, algo que te mejore profesionalmente, que mejore tu carrera, te vendrá próximamente. Es una oportunidad que no puedes perder y va a ser muy fácil darte cuenta de qué es exactamente esa gran oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que te llega? Lo vas a notar fácilmente. En general, este sueño representa muchísima estabilidad financiera. Es algo sumamente positivo, algo que te ayudará a mejorar tu calidad de vida, así que es algo sumamente bueno. Muy bien, me ha encantado compartir contigo esta breve explicación de lo que significa soñar con comerte una gallina o un pollo. Quiero entonces invitarte nuevamente para que te suscribas a este canal, para que me dejes en los comentarios lo que has soñado recientemente, ya que descubras aquí en significados y definiciones muchísimos videos sobre más sueños, sobre compatibilidad en el amor, un poco de signos zodiacales, zodiacales, tratos, características de las personas, simbolismo zodiacal, etcétera, etcétera. Que tengas entonces un gran día lleno de paz, de sabiduría, de felicidad, de abundancia, pero en especial de mucho, pero mucho amor.